Sí, así es, y otra vez, las mismas palabras de siempre, no, somos la mejor tercia que hay dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y para esos aficionados que escriben, que no vienen a la arena, aquí nuevamente quedó demostrado, esto es lucha libre, aquí gana el que tiene unos méritos el que saca una mejor lucha, no porque alguien lo magre, ni porque alguien lo diga, aquí estamos campeonatos nuevamente con los infernales hasta que llegue una tercia que sea capaz de destronarnos Mefisto, y una victoria que tenía que quedarse con ustedes porque de lo contrario quedaban fuera del campeonato universal Claro que sí, yo creo que ese era un extra, un plus, un plus para nosotros, ya se acercan las fechas para el campeonato universal y yo creo que esta noche era la más importante para demostrar por qué debemos de estar ahí Después del resultado hubo un abrazo entre los tres, ¿qué significó ese abrazo o cómo lo interpretan ustedes? La verdad es que siendo rudos, siendo temperamentales somos pocos expresivos pero después de un triunfo así, en que escuchas la respuesta de la gente, en que lo importante no es si la gente venía a apoyar a guerreros, venía a apoyar a infernales lo importante es la expresión final de la gente, de agradecimiento, recompensando el trabajo que hicimos los seis por supuesto los infernales fuimos un paso adelante y teníamos que rematar de una manera efectiva que no quedara la menor duda por qué somos la mejor tercia La condición física se puso hoy a prueba, pero demostraron que el trabajo de gimnasio es la clave para estos infernales una defensa totalmente distinta al estilo con los guanatos ¿Qué tercia les gustaría enfrentar? ¿Qué les gustaría demostrar de cara al campeonato universal? Pues como siempre lo hemos dicho, nosotros no somos luchadores de un día, luchadores de una semana nosotros estamos preparándonos día a día, por eso la condición física los rivales estuvieron fuertes, claro que merman la condición, pero salimos adelante ahora, como bien lo dices, es una lucha muy distinta, son estilos muy diferentes nos gustaría enfrentar a los ingobernables que creo que ya están por ahí de regreso nuevamente y ya están por integrarse otra vez el terrible yo creo que sería una buena oportunidad, por qué no, esta tercia para que empezar con los que se quieran seguir formando Hechicero, en algún momento junto con la euforia, lucharon por un campeonato que fue considerado una de las mejores luchas del año ahora en este campeonato universal, ¿tienen la oportunidad quizás de volverse a enfrentar pero ahora por el campeonato universal? Sí, y no dimos una, dimos dos muy buenas luchas la recompensa a nuestro trabajo, y lo demostramos, lo hemos dicho es más, hasta ahorita tocamos el tema, antes de la lucha no hablamos de eso antes de cada lucha de esos manos a manos, no tocamos el tema se acabó y tampoco tocamos el tema, somos profesionales y a demostrar que somos una tercia sólida que más allá del protagonismo individual hay trabajo en equipo, y así tenemos que demostrar lo que somos profesionales, y que no vamos a venir a jugar, simplemente a recalcar lo que tanto hablamos La semana pasada en homenaje dos vellindas fueron derrotados en dos caídas al hilo precisamente entre los guerras laguneros ¿cómo debería de considerarse ese triunfo de hace una semana de ellos? Bueno, fue como un golpe de suerte fue eso la oportunidad para retarnos por el campeonato simplemente yo creo que en lucha de campeonato se demuestra quién es el mejor Euphoria, la victoria de esta noche, para ustedes los empieza a perfilar como favoritos para el campeonato universal Sin duda alguna, yo creo que los infernales siempre estamos en la mira de todos para esos tipos de enfrentamientos, para esos tipos de torneos estamos listos para eso, yo creo que no queda ni la menor duda que nosotros seremos los favoritos desgraciadamente se van a disputar los campeonatos del Consejo Mundial de Lucha Libre en una eliminatoria, uno de nosotros va a tener que esté ahí, ojalá y sea cualquiera de nosotros el que sea lo vamos a apoyar, yo creo que somos más que favoritos para este campeonato Hechicero, es una noche que va a recordar, por mucho tiempo el último guerrero sale en camilla Sí, 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 tenía que ser contundente tenía una sola oportunidad en el clan, no hay que decirlo por qué no es un luchador de mucha experiencia y si en algo tiene experiencia el último guerrero es en luchas de apuestas, en luchas campeoniles así que tenía una sola oportunidad de aprovechar la desconcentración donde mis compañeros atinaron los vuelos sobre los adversarios así que el rodillazo nunca falla lo estamos guardando la semana pasada me quedé con él guardado, no tuve oportunidad y bueno, hoy se concretó y remataré con la llave de casa, no creo que este embrujo me ha dado grandes triunfos y no me equivoco con esta misma llave le gané el campeonato cuando me coroné por primera vez como campeón mundial así que, llámese la fórmula Hechicero, después de regresar de Japón ¿cómo se refleja toda la experiencia de allá en una lucha como esta? No es justificación pero la semana pasada que nos ganaron dos caídas al hilo sí me sentía muy desencanchado duré cerca de 50 días sin pisar la arena México es difícil por más que uno se prepare, que uno entrene siempre el que estés en contacto con tu área de combate y que estés en ritmo es sumamente importante y la experiencia, pues bueno, simplemente ir a Japón es experiencia en el fogueo en cuanto al dominio del público pero en cuanto a trabajo el trabajo ya está hecho, son 20 años así que simplemente hay que reflejarlo en cada oportunidad sea en México, en Japón, en cualquier lugar я me entiendo en el fogueo en el fogueo en la fogueo en la fogueo en la fogueo en la lucha